¡Suscríbete! 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 Ya dejaré de sufrir, ya dejaré de llorar Ya no debo sufrir, porque no me supo amar Ya dejaré de sufrir, ya dejaré de llorar Ya no debo sufrir, porque no me supo amar Que golpe nos da la vida, penas de no recordar Se sufre pero se aprende, que dejó un golpe mortal Que golpe nos da la vida, penas de no recordar Se sufre pero se aprende, que dejó un golpe mortal Para la promotora más joven del Perú Hermanos, Hugo Producciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué puedo hacer para calmar este dolor Ya mucho sufrí, ya mucho lloré No sé qué puedo hacer para calmar este dolor Llevo penas en el alma, un rechazo al corazón Penas que no se soportan, piensan perder la razón Llevo penas en el alma, un rechazo al corazón Penas que no se soportan, piensan perder la razón ¡Y en Lima! ¡Inversiones Paxi! ¡Siempre lo mejor! Ya dejaré de sufrir, ya dejaré de sufrir Ya dejaré de llorar, ya no debo sufrir Porque no me estuvo amar Ya dejaré de sufrir, ya dejaré de llorar Ya no debo sufrir, porque no me estuvo amar Llevo penas en el alma, penas de no recordar Se sufre pero se aprende, que dejó un golpe mortal Llevo penas en el alma, penas de no recordar Se sufre pero se aprende, que dejó un golpe mortal Y en el alma, penas de no recordar Y en el alma, penas de no recordar ¡Gracias!